Nosotros propusimos la firma de un convenio tripartito, que ya tiene resolución rectoral y que está disponible, que establece las responsabilidades de cada uno y obviamente siempre te queda algún acuerdo más. ¿Dónde vas a poner la seguridad? ¿Cómo van a entrar? ¿Cómo van a salir? ¿Cómo se van a trasladar? Parece que no, pero es mucho más que tener un espacio para alojar a una persona. Es todo. ¿De quién es la responsabilidad civil? ¿Quiénes se van a hacer cargo de eventualidades que sucedan dentro? Por ejemplo, uno de los planteos nuestros fue que nuestros compañeros no docentes no van a entrar a los centros de aislamiento a hacer ninguna actividad, ni tampoco en la cooperativa, la 29, porque a partir de que entreguemos esos espacios y haya personas aisladas, queremos que se maneje con la lógica hospitalaria. No vamos a intervenir en la toma de decisión, pero tampoco podemos llevar a un compañero a trabajar adentro. Eso lo hablamos, si también lo planteamos por otro lado, si tenemos voluntarios y que acá aprovecho para convocarlos. Si hay voluntarios de la comunidad universitaria que quieran trabajar en esos tres centros de aislamiento, son totalmente bienvenidos, pero es una actividad que van a hacer voluntaria y por afuera de las relaciones laborales que tenemos dentro de la universidad. No queríamos dejarlo pasar esto, fue parte de las responsabilidades que pedimos como contraparte a la municipalidad y al COE. Lo mismo, seguridad, queremos que las 24 horas en los tres bloques, enfermería, arte, gimnasio menor y residencia docente, las 24 horas haya personal de seguridad y que el personal de seguridad esté propuesto por el COE o por la municipalidad. No tendríamos nosotros ninguna injerencia en eso. Piensen que hay gente que puede querer venir o puede querer irse, o puede querer venir a visitarlo a alguien, o alguien se deprime y se quiere ir por la ventana. Bueno, ahí eso lo tiene que manejar el protocolo del COE y la universidad no puede estar involucrada. ¿Y de quién es la responsabilidad de la provincia, de la salud? A ver, en primer lugar, todo lo que es decisiones de protocolo es el comité de emergencia. El comité tiene toda, en teoría, tenemos todo ya más o menos discutido y normado. Obviamente la responsabilidad ejecutiva de algunas cosas recae en la municipalidad. Por ejemplo, las camas las trajo la municipalidad. Hoy estaba Guillermo de Río, estaba trayendo en el auto de él las sábanas y los recambios de las sábanas de todas las 70 camas que se trajeron la semana pasada. O sea, hay actividades conjuntas en este caso. Las reformas las hicimos todas nosotros, los alambrados perimetrales. Hay un montón de tareas que estamos realizando, cada uno poniéndole la mejor de las voluntades y lo que tenemos disponible. Sí, desde el momento que tengamos la primera persona en cualquiera de esos tres centros, la responsabilidad de la gestión deja de estar en manos de la universidad. Nosotros llegamos hasta la puerta. ¿Estuvo la posibilidad de que viniese en persona esta semana según algún trascendido? ¿Qué ha sucedido con respecto a estos casos? No, fue un trascendido. Digamos, es parte de la famosa infodemia. De algún lado circuló. Incluso habían dado más precisiones. Creo que habían planteado... Hoy algunos me preguntaron, me dicen, ¿Es cierto que ya hay cuatro personas o no hay nadie? La semana pasada nos preguntaron por una mujer y su nieta que venían de Estados Unidos si podían venir a un departamento. En primer lugar le dijimos, no porque no tenés la persona de seguridad en la puerta. O sea, la lista de requisitos que hay que tener, tienen que estar. Nosotros ya teníamos todo listo para recibirlo. Pero bueno, justamente suspendió el vuelo y nos informa recién que no pudieron viajar. Pero no, no hay nadie hoy y no creo... Hoy no habría un motivo para que tengamos una persona aislada. Y si tuviéramos hoy aislamiento sería de casos eventualmente sospechosos que están pendientes de confirmación. No tenemos una persona en Río Cuarto un caso confirmado que tenga que ser aislado. Por eso también el apuro. O sea, queremos tener todo listo. Queremos que tengan la llave en la mano y que al momento de que cualquiera de las instalaciones sea necesaria puedan tenerla disponible. ¿Han dejado los técnicos del COE alguna indicación en particular para hacer las próximas horas en estas salas? Sí, vamos a reubicar el espacio que se va a usar para comedor pensando que el gimnasio probablemente sea muy frío. Si el clima cambia, ahora está muy lindo. Pero si el clima cambia va a ser complejo. Vamos a ver de hacer un reacomodo en arte para que tengan lugar las 30 y pico de personas que puedan estar en arte tengan un lugar para almorzar adentro mismo de la sala de arte. Con respecto a enfermería, no. Está todo bien. Ya revisamos todo y vimos toda la disponibilidad de equipamiento y oficinas. y de residencia nos está faltando que en este fin de semana se mudan los chicos que quedan de intercambio a los departamentos que reparamos de la REU. Había departamentos que habían salido de servicio en la REU, los reparamos integralmente, los equipamos y esos 12 chicos van a ir a 4 o 5 departamentos de la residencia de estudiantiles universitarias. Con eso dejaríamos liberados las 60 plazas de las residencias docentes. Está por anunciarse algunas medidas que puedan llegar a flexibilizar algunas actividades. ¿Qué expectativas hay en materia de educación, las universidades en torno a la reanudación de la actividad? A ver, hoy las universidades lo están discutiendo. Yo no quisiera generar ni expectativas ni que la gente se ponga triste pensando en que hay una solución inmediata. Sí creo que tenemos que ser optimistas en un aspecto. El aislamiento fue muy exitoso. Todo el mundo que estuvo involucrado, desde el presidente hasta la última persona que se quedó en su casa, están involucrados en esto y creo que hay que agradecérselo y hay que felicitarlo a todos. Tenemos una situación de la que tenemos que estar orgullosos. Ahora bien, no es momento de apresurarse. Apurarnos para ver cuándo empezamos a trabajar todos o cuándo vuelven los estudiantes o en qué condiciones, creo que sería ir en contra de este logro. Así como quizás hay gente que hoy está apurada por salir, yo les pediría a todos, sigan pensando igual que antes. Anduvo bien, tratemos de que si no es una salida necesaria para trabajo o para algo, no salgamos. Acá lo que tenemos que hacer es cuidar a nuestra gente, cuidar a los docentes, a los no docentes, a los estudiantes y eso está por encima de todo. El regreso va a ser de mínima, igual de paulatino que fue la llegada de esta situación. Recuerden que con las primeras resoluciones rectorales antes del 20 de marzo, ya habíamos exceptuado a los mayores de 60 años, a las personas con comorbilidades, con la lista completa de las comorbilidades que los ponían en riesgo, a todos los padres que tuvieran niños que no pudieran recibirse en el jardín o en otras escuelas. Bueno, la vuelta va a tener que ser, estimamos nosotros, y es una propuesta que la vamos a discutir la semana que viene con el Consejo Superior, que vamos a hacer la primera sesión virtual, vamos a analizarlo, que es que la vuelta sea con la misma gradualidad, que los últimos que vengan a reincorporarse sean las personas que fueron las primeras que se aceptaron. Y eso incluye también la situación de los estudiantes. Convocar a los estudiantes hoy significa que de prácticamente 150 localidades de Córdoba, no solo del sur, de Córdoba, más 18 provincias más, pueden venir para acá a tratar de cumplir, si les decimos el lunes empiezan las clases. Sería absolutamente descabellado hacer eso. Probablemente, si uno lo piensa, casi lo último que hagamos es el retorno a una normalidad del dictado de clase.